Chuchua, 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 ua, ua, ua Chuchua, 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 ua, ua, ua Compañía, compañía Brazos tendidos Puño cerrado ¿Cuño cerrado? Dedos de arriba Chuchua, 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 ua, ua El esfuerzo que hacen siempre y que nunca les fallan a los niños, a las mamás, a los abuelitos, siempre están trabajando permanentemente y pedirles eso, que sigan trabajando en unidad, que sigan apoyando a sus responsables, así como ellos también los apoyan a ustedes. Hoy día los quiero felicitar a ustedes, queridos niños, estamos celebrando este acto en celebración del Día de Reyes. El Día de Reyes es en conmemoración a los regalitos que llevaron los Reyes Magos cuando nació el niño Jesús. Así que es una fecha muy importante. Hoy día han querido los responsables y la mamá llegar con esos regalitos. Nosotros hemos aportado con un granito de arena también para que ustedes puedan disfrutar hoy día. Muchísimas felicidades que este año sea de mucha bendición para toda nuestra familia. Ustedes saben el cariño que les tengo. Es un cariño muy especial para todas las mujeres cotoqueñas, para todas las familias de Cotoca. Y con seguridad que este año en unidad nosotros vamos a poder salir de esta situación en la que estamos debido a esta pandemia. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades que sigan disfrutando de este momento al lado de sus hijos. Siempre estamos contando con la colaboración aquí de la diputada, que siempre nos ha tendido la mano para cualquier actividad. Y ahora en este día también nos ha colaborado. Nuestro Club de Madres nació a iniciativa de varias señoras que nos juntamos. Nos juntamos en las reuniones de la Junta Vecinal. Y de ahí nació esa idea de hacer un Club de Madres, porque vimos la necesidad que teníamos. Bueno, la verdad primero agradecer al Club de Madres 27 de Mayo, a los coordinadores de la zona, del distrito, del municipio de Cotoca, por esta hermosa iniciativa que han tenido. Es fruto del esfuerzo que ellos vienen desarrollando, ese trabajo que hacen al lado de los vecinos, al lado de su dirigente, al lado de su alcalde. El poder de estar hoy día para mí la verdad es una gran satisfacción. Dios me ha permitido el poder compartir al lado de estas hermosas mujeres que yo les tengo muchísimo cariño. Venimos trabajando y apoyándonos hace mucho tiempo. Y bueno, hoy día estamos aquí precisamente para compartir al lado de ella, al lado de sus hijos, en conmemoración al nacimiento del niño Jesús y a esos regalos que llevaron los Reyes Magos también cuando él nació. Hoy día estamos acá, hemos podido participar de la entrega de un regalito, hemos podido entregar una canastita gracias al esfuerzo que hacen todas las valientes mujeres de este Club de Madres, gracias al esfuerzo que hacen sus coordinadores. Estamos aquí siempre para poder apoyar a las queridas mamás y ustedes saben que pueden contar conmigo siempre. Iniciamos un nuevo año que sin duda viene con grandes desafíos, no solamente para las mamás, sino también para todos los hogares del municipio de Cotoca. El poder cuidar a nuestros hijos, a nuestras personas adultas, mayores, es muy importante, sin duda, preservar la salud, digamos, dentro de nuestros hogares. El mensaje es de que sigamos continuando cuidando a nuestras familias, cuidando a nuestros hijos con el mismo cariño, con el mismo interés para que podamos prevenir precisamente alguna enfermedad o esta pandemia que está azotando en todas partes del mundo y que podamos evitar también que entre a nuestros hogares. Agradecida yo con la doctora Tatiana por su presencia. Yo estaba esperando siempre que ella venga, y aún no es la única que me ha apoyado ahorita para esta actividad, porque todas las otras actividades que hemos conseguido han sido por parte de los vecinos, por parte del mismo club, que ellos siempre están buscándola para que todo salga bonito, porque es para sus mismos hijos, ¿no? Entonces, agradecida con ella y porque ellas todo el tiempo me están apoyando para una y otra cosa que sea, que las necesitamos, ¿no ves? Pedirle a todas mis mamás que cuiden a los niños, que se cuiden a ellas, porque ahorita el tema de la pandemia está muy feo, hay varias que han recaído, han estado mal, también se les ha ido a apoyar, digamos, ¿no? El club es para eso, porque cuando alguien está enfermo, nosotros hacemos actividades, y se las está apoyando a cada una de ellas, y ellas bien saben que el club es bien unido, este club. ¡Un buen día, todo comenzó!